Todos los días escuchamos ruidos y sonidos fuertes en cada esquina, el ladrido de un perro, los martillazos de una construcción, gente gritando y decenas de ruidos más. El umbral del dolor para los humanos ronda los 120 a 130 decibeles. De hecho, cualquier sonido por encima de los 90 podrá causar daños a la audición. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sonido más fuerte que haya escuchado una persona? Quédate y descúbrelo en los 10 sonidos más fuertes del planeta. Número 10 El sonido provocado por los relámpagos se llama trueno. Este se genera cuando el rayo calienta el aire a su alrededor a una temperatura de 30.000 grados celsius. Este sonido puede alcanzar de 120 a 130 decibeles si cae a una distancia cercana. Recuerda que apenas vamos empezando. Este es el sonido más bajo de toda nuestra lista. Número 9 Sin duda alguna los fuegos artificiales son todo un espectáculo, pero escucharlos puede ser peligroso para tus oídos, sobre todo para los niños y las mascotas. Al escucharlos de lejos, el sonido varía de 100 a 130 decibeles, pero si los escuchas muy de cerca, el sonido puede llegar a los 150 decibeles. Esto es suficiente para provocar una pérdida temporal en la audición y un zumbido en tus oídos que podría durar días. Número 8 Si algún día acudes a una galería de tiro, como medida de seguridad te harán ponerte unos audífonos especiales. Un arma de fuego dependiendo de su calibre, es capaz de emitir sonidos realmente fuertes, de entre 145 a 170 decibeles. Número 7 Aún más fuerte que el sonido de un arma, es el sonido que emiten los dragsters. Con el acelerador a fondo, uno de estos vehículos consume 5 litros de combustible por segundo. Son realmente rápidos, llegando a velocidades de más de 500 kilómetros por hora. El único inconveniente es que son muy ruidosos. Una de estas máquinas es capaz de emitir entre 155 a 175 decibeles. Número 6 Este puesto pertenece a un animal. De hecho, es el sonido más fuerte hecho por un ser vivo. Este pulso es emitido por la ballena azul. Su intensidad es de 188 decibeles y puede escucharse 8000 kilómetros de distancia. A partir de los 194 decibeles, superamos el máximo nivel de presión acústica no distorsionada. ¿Qué quiere decir esto? Al superar este número, el sonido ya no se desplaza por el aire, sino que empuja el aire junto con él, creando una ráfaga de aire presurizado, conocida como onda de choque. Aquí puedes ver un ejemplo. Se puede ver claramente la onda de choque. Ahora sí, veamos cuáles son los 5 sonidos más fuertes que ha presenciado una persona. Número 5 El sonido que genera un cohete espacial es tan fuerte como para dañar un edificio, hacer explotar tus tímpanos y dañar tus órganos vitales. El sonido alcanza con facilidad los 200 decibeles. Es tan fuerte que crea un pequeño terremoto. Número 4 El sonido más fuerte producido por el ser humano se obtuvo al detonar la bomba nuclear más grande hasta la fecha, la bomba SAR. Si te encontraras en un radio de un kilómetro de la explosión, serías testigo de un sonido de 215 decibeles. Claro, si antes no te mata la explosión. Número 3 Terremotos Estos movimientos de la tierra producen uno de los sonidos más estruendosos. Si tienes la mala suerte de encontrarte en el epicentro de un terremoto de 5 grados, el movimiento y la caída de escombros serían tus últimas preocupaciones, ya que el sonido por sí solo sería suficiente como para quitarte la vida. 230 decibeles Número 2 Las erupciones volcánicas pueden llegar con facilidad a los 180 decibeles. Una de las mayores erupciones registradas a la fecha fue la del 27 de agosto de 1888, cuando el Krakatoa hizo erupción. El sonido de la explosión llegó a los 230 decibeles. Fue tan fuerte que personas a más de 5 mil kilómetros de distancia lo escucharon. Cuidado por el shock que viene. Número 1 Sin duda alguna el sonido más fuerte que haya presenciado un ser humano tiene que ser el evento de Tunguska. El 30 de junio de 1908, un asteroide hizo explosión a pocos kilómetros de la superficie. Esta enorme bola de fuego se extendió por cientos de kilómetros quemando todo a su paso. Lo que ves en pantalla son los 80 millones de árboles que fueron arrollados por la explosión. Se estima que el sonido resultante llegó a más de 300 decibeles. Este sin duda es el sonido más fuerte del que la humanidad tiene constancia. Esto es todo por hoy. Esperamos te haya gustado el video. No olvides dejar una manita arriba si así lo fue y suscribirte para no perderte ni uno solo de nuestros videos. Gracias por ver y nos vemos a la próxima.